Muero Y siempre estás tan linda como el mar Son tus ojos el paisaje en el que siempre quiero estar Desde que te oí Desde que te oí Pues me gustas tanto como el sol Cuando la noche estuvo fría Y me hace falta oír tu voz Alucino cuando estás aquí Y solo verte sonreír me hace feliz Me das ganas, me das ganas de cantar Muero por tocar tu corazón Miedo igual que a ti pero es que ya no tengo opción Y quiero lanzarme a la aventura Deslizarte la bojita y derretirme en tu cintura Y poco a poco recorrer el alma con mi voz Con mi voz Con mi voz Pues me gustas tanto como el sol Cuando la noche estuvo fría Y me hace falta oír tu voz Oír tu voz Alucino cuando estás aquí Y solo verte sonreír me hace feliz Tú me das ganas, me das ganas de cantar Y siento que sin ti soy un planeta en extinción Tu risa es el poema que alimenta mi canción Pues me gustas tanto como el sol Pues me gustas tanto como el sol Cuando la noche estuvo fría Y me hace falta oír tu voz Oír tu voz Alucino cuando estás aquí Y solo verte sonreír me hace feliz Tú me das ganas, me das ganas de cantar